Ok señores, muy buenos días ya Es un chido de frío Segundo día, vámonos a la Expo Soundcheck Hoy martesito, ya despertamos de aquí De la casa rodante Que comienza esta aventura Y Hoy Hoy va a estar el buen berraco Aquí en nuestra expo La descarguita sonidera DJ y muñeco Y toda la actitud Vamos a comenzar este segundo día Ok camaradas Pues ya llegamos aquí, segundo día A la Expo Soundcheck Ya estamos al 100 Cargamos todo, pusimos todo listo Así que bueno, vamos a comenzar esta aventura Segundo día Vamos a buscar un lugar bonito Para darles la bienvenida aquí en esta Expo Soundcheck El proceso Para la entrega de los gafetos Ok camaradas Y si ustedes se preguntan Que estábamos haciendo en la zona de registro El detalle era De que estábamos adquiriendo La acreditación del payito De la descarga sonidera Ya que pues fue invitado de Impostores TV Y de su servidor DJ y muñeco Por lo que estábamos sacando La poderosa Pero resulta que Pues no llegó Ese payito nos dejó vestidos y alborotados Nos paramos muy temprano Nos apagó el teléfono No nos contestó Y nosotros preocupados por saber su paradero Pero no se despeguen para que sepan el desenlace Ok camaradas Pues ya Ya nos dieron las chidas Lástima que Pues acá El payito descarga sonidera Y se marchó A ver payito Vamos a descarguita 2 La nueva descarga sonidera A ver Cómo te ves descarguita Ya creciste Ya creciste Ville muñeco Ville muñeco Y aquí va el suscriptor Que amamos Llegando Aquí le damos Una chela ¿Un pulque? ¿Un pulquito? Ahí están señores Nosotros aquí estamos iniciando Y nos están recibiendo Con la famosa foto El camarador Escuchanle De hecho, nada de verdad, a ese güey no le toques, nada de todo. Cuídate, muchas gracias. Ok, camaradas, pues quiero volar el tron aquí a un costado del World Trade Center y es una zona restringida. Necesito pedir un permiso con antelación, o sea, para poder volar el tron necesito pedir un permiso y que me autoricen, es todo un proceso. Quise hacerles unas tomas épicas de donde estamos, pero no se pudo. Así que, que continúe este segundo día aquí en la Expo Sunset 2022. El bigote que tengo es un bigote popular. Los muchachos todos los miran, se ponen a temblar. El bigote que tengo es un bigote popular. Los muchachos todos los miran, se ponen a temblar. El bigote que tengo es un bigote. Ok, camaradas, pues es la hora del pipirín, así que vamos a comer con la banda, con las colegas youtubers. Así que acompáñenos, aquí ya andamos desde la Expo Sunset 2022. ¿Qué es mi muñeco? La hora del pipirín. Andamos perdidos. Andamos perdidos, la banda. Estamos perdidos, perdidos. Pues aquí estamos un ratito, estamos aquí con el mejor. Ay, ay, ay. Claro que sí, cómo no. Qué agradable sujeto. Dice la gente del Muñeblos, que la neta te rifas en el High Energy como el buen Maxi Manía. ¿Estás cerca o no? Regálanos un pasito, carna, ¿qué te parece? A ver, ¿cómo es el chido? Producción, producción. Ah, perro. Suelo, 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 suelo. Se ha regañado tu pipa por el pantalón. Se acaban de apombrar. Venga, trombón. Sabrazo. Saludos a mi canal DJ Muñeco. Mi tocayo. Los de DJ Muñeco. Amónense. Aplauso para la señorita, por favor. Está bailando con todos los muchachos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a poner otro numerito. Está dando a la gente que está con nosotros. De verdad, gracias por acompañarnos. Porque todavía... Ahorita van a decidir a por aquí más compañeros. Sí. Así como ya estoy por aquí en mi canal Fausto. Sonido Ecos. Aquí ando ya en mi canal Fausto. Le damos un saludo especial. Para la gente de Discomóvil. ¿Qué perdón? Goliat. Ah, Discomóvil y Goliat. Ah, es el que no quiere a los cabineros ese, va. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí. No, no. No, no. No, no. Ya no lo dije, hermanos. La gana. No, no. Ahí decían el eslogan ese pinche Richard TV. No, no. Es que te conoce la banda, no el pedo. No, ya vale madre. Así es que... Vamos a continuar. En esta... En esta tarde. Camuflais. Como siempre es un gusto. Saludate, hermano. No, Camuflais no es la banda. Camuflais también. Como el Goliat, no sé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! Y llegó... Coroma de Reyes con su salsa... Para los bailadores... ¡Ah! El bigote que tengo... Es un bigote popular... Que el muchacho todo lo mira... ¿Cómo te la pasaste este día? ¿Qué le pasas a la gente de este... Paixpa Sánchez? Vamos, que vengan a visitarla. Todavía tenemos el día de mañana... Para que vengan a ver... Lo más nuevo... De lo nuevo en la tecnología. Perfecto. Regalamos un saludo... Para el canal de DJ Muñeco Ferraco. Un saludo a toda la gente... Y sintoniza el canal de mi canal... DJ Muñeco... Te invito a todo mi amigo Jorge... Sonido Ferraco... ¡Puero sabor! ¡Ahí está señores! ¡Aquí andamos! ¡Continuamos! 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 ¡Puero sabor! ¡Puero sabor! ¡Puero sabor! ¡Puero sabor! ¿Cómo saca la que va hacia arriba? A ver... ¿Cómo va acá? ¡Puero sabor! ¡Puero sabor! Ok... Va Chido carnal, gracias Ahí está la foto La especial Ya nada más, aquí con la banda de Kabat Láser, que ya nos advirtieron Que la neta, no Dirijan su lente a los Láser, yo se los he dicho, 15 días me duró Mi teléfono, cuando lo apuntamos a un Láser y empiezan a salir esas manchitas Apenas le pasó a la DJ Shane Que subió una historia de Instagram Diciendo, si alguien sabe por qué Me pasaron estas manchitas, pues ya saben Son muy, muy potentes y peligrosos Para las lentes de los celulares Cámaras, etc Y la verdad, ya no hay reparación Por eso, ese consejo les damos de que Si ven un láser potente, no dirijan La cámara de frente Ahí wey, ahí, ya, 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 ya Muchas gracias, muchas gracias Aquí señores, pues Goliat se va a tomar una foto Con el buen Deji Lee Viene de Estados Unidos Y le estoy dando su clase de inglés Para que él le pida una foto A cualquier gente que no hable español A few moments later Bueno, un potente ayer en el teléfono Carmelación Carmelación Two at a time Cálisis Hablando Ticket Tickets Ticket 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 Ticket